¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Siegerehrung des Wettkampfes, Kugelstoßen der Dame. Premiación, Lanzamiento de Bala, Dame. Auf dem dritten Platz, Maria Emilia Castelnuevo López-Peredo. Deutsche Schule Kito, mit einer Weite von 9,52 Metern. En tercer lugar, Maria Emilia Castelnuevo, del Colegio Alemán de Quito, con una marca de 9,52 Metros. Auf dem zweiten Platz, Ariana Castro Jarin, Deutsche Schule Kito. Mit einer Weite von 9,98 Metern. En segundo lugar, Ariana Castro Jarin, del Colegio Alemán de Quito, con una marca de 9,98 Metros. Und die Siegerin ist Melanie Santos Hospitia, von der Deutschen Schule Kali, mit 10 Metern und 70 Zentimetern. Y en primer lugar, Melanie Santos Hospitia, del Colegio Alemán de Quito, con una marca de 10,70 Metros. Die Siegerehrung wird durchgeführt vom Schulleiter der Deutschen Schule Kali, Herrn Andreas Irle. Realiza la Premiación el Rector del Colegio Alemán de Quito, Andreas Irle. Der 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 Gracias. Señoras y señores, ponerte de pie a continuación las notas del himno nacional de la República de Colombia. Gracias. 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 El Colegio Alemán celebra su primer centenario con conciertos, presentaciones y juegos deportivos. El pasado 27 de abril de 2017 los estudiantes que están vinculados al área cultural de esta unidad educativa se presentaron junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos en un concierto que incluyó la Missa Ecuatoriana de Segundo Cóndor y un repertorio de Johann Sebastian Bach. Según Johannes Derrick Reed, encargado del área cultural y director de la Escuela de Música del Colegio Alemán, unos 200 estudiantes forman parte de los cursos que se dictan de violín, piano, guitarra y banda. Además, unos 20 profesores imparten clases en las tardes. Todas las actividades por los 100 años tienen que ver con nuestro tipo de colegio, que se llama Colegio del Encuentro de Culturas. En la presentación de gala del pasado 27 de abril estuvieron nuestro coro de adultos, que es el coro de voces cantantes de Quito, la Orquesta de Instrumentos Andinos y los Estudiantes. Este encuentro de gala se suma al concierto por Navidad que se llevó a cabo en diciembre en el Teatro Beethoven, el espacio cultural del Colegio Alemán. Esa función, que se inició con las celebraciones por el centenario, tuvo como resultado la grabación y lanzamiento de un CD, titulado 100 años navideños en el Colegio Alemán. 100 años navideños en el Colegio Alemán. Y contó con la participación de los diversos grupos musicales de la unidad educativa. Hoy se llevan a cabo los Juegos Humboldt, una suerte de olimpiadas en las que participan los colegios alemanes de siete países, entre ellos Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Venezuela y Ecuador. La competencia deportiva, que tiene como protagonista el atletismo, también contará con la participación de los elencos artísticos del colegio. En la inauguración de los Juegos Humboldt, se presentaron los 200 alumnos del coro del colegio, junto a la orquesta sinfónica. Nosotros también tenemos una sinfónica en el colegio, pero formamos a los estudiantes constantemente, porque los que se perfeccionan ya se siguen graduando. Estas olimpiadas se celebrarán del 20 al 30 de mayo. Invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para ver en vivo la transmisión de los Juegos Humboldt 2017, desde Ecuador para el mundo entero. Con más información en breve. Gracias. 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 Me toca en YouTube y ahí escucha. En YouTube busca el canal de la Cielo de Batepec, que es la única que me entiende en vivo de fútbol. Yo soy la película de la Cielo de Batepec de Añadiz, que estaba con la Cielo de Batepec. No, no, no. No, no, no. Previación 100 metros planos damas. En este momento vivimos la emoción de las ganadoras de los 100 metros planos damas. Donde el colegio alemán Quito también se destaca. Hace un rato también vimos la premiación donde el colegio alemán Quito se destacó con medalla de bronce y con medalla de plata, llevándose la premiación de oro el colegio alemán de Cali. Ahora estamos premiando a 100 metros planos damas, donde el colegio alemán Quito también se destaca. Es importante felicitar y abrazar al colegio alemán Quito por sus 100 años de educación, 100 años de convivencia con los alumnos. Donde el colegio alemán Quito. En el segundo lugar, Natalia Oliveira Moncada, colegio andino de Bogotá, con un tiempo de 12,75 segundos. En el segundo lugar, Natalia Oliveira Moncada, colegio andino de Bogotá, con un tiempo de 12,75 segundos. Y en el segundo lugar, Daniela Rodríguez Restrepo, colegio andino de Bogotá, con un tiempo de 12,56 segundos. Y en el segundo lugar, Daniela Rodríguez Restrepo, colegio andino de Bogotá, con un tiempo de 12,56 segundos. La ganas de 12,56 segundos. La ganas de 12,56 segundos. La ganas de 12,56 segundos. Y en el segundo lugar, Alexandra Petras. Realiza la premiación la vice-rectora del colegio andino de Bogotá, Alexandra Petras. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Felicitaciones a las ganadoras! ¡Gracias por ver! 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 Vimos los Juegos Humboldt 2017. Achtung, wir bitten alle Trainer der Leichtathletik Wettbewerbe hier ans Mikrofon zu kommen. Bitte jetzt alle Trainer aller Leichtathletik Wettbewerbe zum Mikrofon. Achtung, wir bitten alle Trainer der Leichtathletik Wettbewerbe zum Mikrofon. Achtung, wir bitten alle Trainer der Leichtathletik Wettbewerbe. Achtung, wir bitten alle Trainer der Leichtathletik Wettbewerbe zum Mikrofon. Achtung, wir bitten alle Trainer der Leichtathletik Wettbewerbe zum Mikrofon. Atentos, usuarios televidentes. Sigan en nuestras redes sociales con la encuesta de quién crees que ganará la primera ronda de atletismo. entre Quito, Guayaquil, Cuenca, Lima, Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, La Paz, Santa Cruz, Arequipa. Y entre muchos más que nos están ya como opciones en nuestra encuesta en redes. Síguenos y no se despeguen de nuestra señal. Gracias. 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 El colegio alemán de Quito es el colegio privado más antiguo del país. Fue fundado en 1917 en una casa en el actual centro histórico de Quito. actualmente el colegio se encuentra situado en 7 hectáreas de terreno en el valle de Cumbaya cercano a Quito con modernas instalaciones, complejos deportivos y amplias áreas verdes. Con cerca de 1.600 alumnos, el colegio alemán de Quito es uno de los colegios alemanes en el exterior más grande a nivel mundial. Pertenece a la red de 140 colegios alemanes en el exterior que son fomentados por la Oficina Central de Colegios Alemanes en el exterior por encargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. Gracias. 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 Mariana Castro. Mariana Castro de 17 años de edad de quinto curso de nuestro colegio alemán Quito representando en el área de atletismo en impulsión de la bala quien ha obtenido una medalla de plata en segundo lugar cuéntanos Arianna tu preparación los esfuerzos y a quien le dedicas y a quien le dedicas este esfuerzo esta medalla de plata que hoy con orgullo nos va a decir que nos ha representado bueno muchas gracias bueno en cuanto a mi preparación no he logrado conseguir una buena previa preparación para este evento ya que la última vez que estuve entrenando constantemente atletismo fue para los anteriores juegos humboldt en cali dos mil quince hace dos años y iba a volver a empezar atletismo en enero iba a volver a entrenar para prepararme para esto pero no lo pude hacer porque tuve un esguince de tercer grado en el pie por lo que hace un mes recién volví a entrenar y ha sido un mes de poder recordar lo que sabía hacer hace dos años entonces estuvo fuerte bueno dos años es bastante esperabas con esta distancia de entrenamiento ganar la medalla de oro no la verdad no estaba segura como iba a ser mi resultado ya que uno necesita varias competencias antes de su competencia principal para poder tener buenos resultados y ya que tuve un tiempo tan corto de preparación simplemente fui a dar lo mejor de mí quería ver que salía no ya que no tuve previas competencias y algo que tú nos quieras decir a todos los compañeros de nuestro colegio alemán quito en sus 100 años de fundación como colegio y uno de los más antiguos de nuestro colegio en ecuador algo que tú les quieras decir y a quien también le dedicas esta bueno esta competencia se la dedico a mi familia para mí me han dado apoyo en todo y nada súper contenta súper honrada de representar este colegio alemán un colegio tan hermoso 100 años no se lo cumple todos los días y estuviste en la inauguración del día de ayer del colegio sí yo ayer llevé la antorcha olímpica y cuéntales a todos nuestros usuarios televidentes qué nomás sucedió ayer qué números nomás se presentaron todo invítales en jhumble.cat.edu.es para que vean la inauguración cuéntanos bueno yo les invito a no sólo ver la inauguración sino ver todos los juegos la verdad se disfruta un ambiente totalmente distinto en estos juegos uno siente la emoción, siente la adrenalina en serio vale la pena muchas gracias Ariadna en nombre de todo el colegio alemán Quito y por supuesto de Ecuador entero te damos un abrazo y muchas felicitaciones y cómo no decirte gracias por tan dichosa medalla de plata que nos entregas hoy y vivimos la felicidad todo el colegio, todo el Ecuador gracias chao, gracias así es amigos nosotros seguimos transmitiendo en vivo y muy pronto con un pequeño corto espacio volveremos a las 14 horas con 30 minutos aquí en nuestra transmisión de los juegos Humboldt 2017 síganos en nuestras redes y cómo no en jhumboldt.cat.edu.es repito jhumboldt.cat.edu.es por ahí también puedes vivir el momento espectacular que todos vivimos de la inauguración de nuestros juegos Humboldt 2017 en sus 100 años de nuestro colegio alemán Quito hasta pronto gracias 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 Gracias.